Muy buena gente, en plural a todos, soy Julián Treiner, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching. Estoy aquí en la piscina, el centro O2 Wellness Neptuno en Granada, clase de natación de la noche. Hoy me he traído a dos principiantes, muy principiantes, porque mucha gente me dijo que siempre hago sesiones de natación muy cañeras, entrenamientos muy fuertes. Hoy he pedido ayuda a dos principiantes para mostrar ejercicios básicos, para empezar a aprender a nadar, corregir errores desde la base e ir progresando. Vamos a verlo. Y lo que comentaba, ejercicio número uno, aquí estoy con mis principiantes. Bueno, Vicente está un poquito más avanzado, por eso lo llevo sin aletas. Emilio es muy, muy, muy principiante. Segunda sesión conmigo, por eso le pongo las aletas para que avance un poquito más. Y los dos tienen más o menos el mismo problema, que es la falta de rolido, movimiento de hombros de un lado para el otro. Por eso les puse el ejercicio de llevar la tabla entre las piernas. Aunque la llevan bastante hundida, es para tocar la tabla al final de la abrazada, así obliga a hacer el rolido. Ahí va, tocó tabla, tocó tabla, rolido a un lado, rolido al otro. Está cometiendo un error, ahora se lo voy a decir, que es que está sacando la cabeza para los dos lados. Hay que tener en cuenta que es bastante principiante, entonces le cuesta la respiración, y por eso tiene la tentación de ir sacando la cabeza hacia adelante. Nunca hay que sacar la cabeza hacia adelante, porque eso es levantar la cabeza, se nos hunde glúteos, y se nos hunde piernas. Muy bien, muy bien, este ejercicio lo estamos haciendo 200 metros, para este lado un largo 25 metros, tocando tabla y haciendo punto muerto o punto fijo, que es juntar las manos adelante, y para el otro lado tocar la tabla, pero una coordinación de crawl normal, no hace falta hacer el punto muerto delante. Ejercicio para alargar la abrazada, y para trabajar el rolido. A ver gente, atención, entre medio de ejercicio y ejercicio, tengo un comunicado urgente, que le voy a dar paso al Julián ciclista de esta mañana, 3, 2, 1, ahí va. Comunicado urgente, urgentísimo amigos, mi querida gente, aquí estoy entrenando un poquito en bicicleta, y vamos a volver enseguida a la piscina, a la sesión de natación. Hago un pequeño giro para que veas dónde estoy, entrenando, que se termina la preparación para el Ultraman. Aquí estamos, mi queridísima gente, gente de corazón que hay en este canal. Somos más de 60.000 personas. Solamente necesito que haya 1.000 personas con buen corazón que quieran aportar a esta causa que estamos apoyando con el Ultraman, Ultraman Water for Life, para juntar fondos, para construir un pozo de agua potable en Benin, en África. Un pozo de agua que va a durar para toda la vida, para familias, niños, mujeres, hombres, ancianos, de todo, que están muriendo por problemas relacionados a falta de agua, agua contaminada. Solo 1.000 personas con corazón que hagan un donativo mínimo. Y tenemos un pozo de agua entre todos. Ojalá se involucren las 60.000 personas de este canal y hacemos 10 pozos de agua. Pero con llegar a 1, estamos bien, poco a poco. Vamos corazón y ahora volvemos a la piscina. Gracias. Pues listo, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por tener en cuenta la posibilidad de colaborar con el proyecto Ultraman Water for Life. Ejercicio número 2, y con esto lo voy a dejar, es otro consejo que doy de ejercicio para principiantes. Son 6 patadas en posición lateral de respiración. Ahí se queda de lado. Cambio, cojo un pulvo y en la mano adelante. 6 patadas al otro lado. Cambio. De esta forma trabajamos más tiempo con la cabeza afuera, que es algo que los principiantes agradecen. Y seguimos trabajando el rolido. Las aletas también ayudan para avanzar al principio. Que si no, sin aletas es muy complicado. Y ahí vamos, lo volvemos a repetir. 6 patadas, posición lateral de respiración. Que mucha gente me dijo que solo doy ejercicios para agente máquina, para triatletas avanzados. Mírenlo aquí, Emilio. Principiante, segunda sesión. Veremos en el futuro el máquina. Vamos a hacer unas correcciones sobre la marcha. Emilio va con la cabeza muy levantada, ya se lo he dicho. Primero, las patadas, si las miran bien, va flexionando demasiado, demasiado las rodillas. Son errores súper comunes de principiantes, que con el tiempo los irá quitando. Pero bueno, lo que me interesa a mí es que pueda hacer largo, que pueda deslizar, que pueda practicar la respiración bilateral. Con el tiempo iremos soltándonos, aflojándonos y sintiéndonos cómodos en el agua. Emilio, eres un máquina. Pues ya estamos. Luego de los ejercicios de técnica, los tengo nadando los dos. Es uno con aletas, otro sin aletas. Intentando que vayan cómodos, que apliquen un poquito lo que fueron aprendiendo. Les he pedido que respiren cada tres brazadas, así les sale respiración bilateral para un lado y para el otro. Es algo complicado para los principiantes, pero es muy bueno practicarlo de entrada, para no coger vicios de acostumbrarte siempre a respirar para el mismo lado. Pues listo gente, eso fue todo. Como siempre, hemos dejado la piscina planchada, planchada, planchadita, no quedó nadie. Hace tiempo que no hacía estos vídeos, pero bueno, vamos retomando. Pasa que en una semana, justamente en una semana, estoy empezando el Ultraman y estoy un poquito centrado en eso, haciendo menos vídeos, pero ya pronto retomamos. Gracias por el apoyo, seguimos atentos, seguimos entrenando, seguimos progresando. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.